Música Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de WISH Música Muy buenos días y bienvenidos al Boletín de Tráfico de Ocio News Radio Hoy es viernes 18 de febrero de 2022, son las 9 y 2 minutos Las 8 y 2 minutos en las Islas Canarias y estás escuchando el Boletín de Tráfico de Ocio News Radio Que además lo puedes ver en Ocio News Televisión Yo soy Lorenzo Sastre y me podéis acompañar en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de WISH Empezamos nuestro viaje por Cataluña con circulación en general fluida Si nos acercamos a la provincia de Barcelona vemos como el tráfico se encuentra ligero con puntos de tráfico moderado Y tráfico inusual en la AP7 entre Montmeló y Barberá del Valle Es tráfico denso, 22 minutos para hacer 11,5 kilómetros Lo que supone 16 minutos de retraso y empeorando También nos encontramos con tráfico ligero moderado en los puntos habituales B10, B20, C31, AP7, lo habitual Tenemos también un accidente de tráfico en este caso en la B10 cerca de la zona franca Ha sido reportado hace 12 minutos y en este momento nos está reportando tráfico de nivel ligero Nos vamos hacia el norte, provincia de Girona con circulación fluida en general Algunos puntos de tráfico ligero también circulación fluida en la provincia de Lleida Y en la provincia de Tarragona también se cuenta con circulación fluida Ahora es momento para irnos hasta el interior de la ciudad de Barcelona Donde podemos ver que la circulación se encuentra fluida en estos momentos Algunos puntos de tráfico ligero moderado, lo habitual a esta hora de la mañana en la ciudad condal Nos vamos ahora a la Comunitat Valenciana con circulación fluida en general Con los accesos a la ciudad de Valencia se encuentran ligeros Con puntos de tráfico moderado en la UB30 entre Valencia y Cuartepublet Y entre Paterna y Cuartepublet Circulación fluida también en la región de Murcia Con algún pequeño punto de tráfico moderado en los accesos a la ciudad de Murcia Andalucía se encuentra con circulación fluida con los accesos a Sevilla también fluidos Circulación fluida en Extremadura con algún pequeño punto de tráfico ligero Circulación fluida en Castilla-La Mancha en Castilla y León Perdón, Castilla-La Mancha en este caso Y también en Aragón con los accesos a Zaragoza fluidos Circulación fluida en Navarra y en La Rioja Así que es momento de irnos hasta la Comunidad de Madrid Aquí la cosa cambia un poco Ya sabemos que la Comunidad de Madrid siempre tiene más carga de tráfico Tráfico ligero en general con puntos de tráfico a destacar La M45 entre el Polígono Industrial Prado-Vera Y el Parque Tecnológico de Leganes Tráfico denso 16 minutos para hacer 4,1 kilómetros Lo que supone 14 minutos de retraso En la A42 entre el Polígono Industrial de Prado-Vera Y el Barrio Tecnológico de Leganes Tráfico denso 22 minutos para hacer 3,8 kilómetros Supone 19 minutos de retraso y está empeorando Y en la M40 entre el Polígono Industrial de Vallecas y la M40 Tráfico denso 13 minutos para hacer 3,7 kilómetros Son 11 minutos de retraso y aquí está mejorando También encontramos accidentes en la A5R cerca de Leganes Hace una hora ha sido reportado un accidente por varios usuarios de la aplicación Waze Entre otros Manrui Que está generando retenciones de nivel moderado En la M40 cerca del Hospital 12 de Octubre tenemos otro accidente En este caso reportado hace 6 minutos Que está reportando también tráfico de nivel moderado En la A3 cerca del Polígono Industrial de Vallecas Ha sido reportado hace menos de un minuto un accidente Que está reportando tráfico de nivel moderado En la M40 pero en este caso cerca del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena Hace 22 minutos Santa 1092 Y entre otros usuarios de la aplicación Waze Han reportado un accidente que está reportando tráfico de nivel moderado Perdón, corrijo De nivel denso Ya en estos momentos Si la M14 cruce con la M40 hace 19 minutos Ha sido reportado un accidente que está reportando tráfico de nivel moderado Y en el cruce M40 A2 también tenemos otro accidente Que en este caso está reportando tráfico de nivel ligero Nos adentramos en la ciudad de Madrid Vemos como la circulación se encuentra fluida Con puntos de tráfico moderado denso Lo habitual a esta hora de la mañana en la capital del país Nos vamos ahora hasta Castilla y León Donde la circulación se encuentra fluida Y en el norte Galicia y Asturias También presentan circulación fluida Cantabria y el País Vasco Cuentan con circulación fluida Y las Islas, las Islas Baleares Tienen circulación fluida en estos momentos Las Islas Canarias también presentan fluidez en sus vías Seguimos, ahora nos vamos a las ciudades autónomas Tanto de Ceuta como de Melilla Que presentan también circulación fluida Actualizamos esta información en poco más de 30 minutos Aquí en Ocineus Radio Ahora los dejamos Con la programación habitual Y hasta aquí La información del tráfico Con la colaboración de Waze ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!